hola qué tal mis queridos amigos bueno aquí ya estamos en lo que es para llevar la estufa bueno por aquí está Tim hola Tim hola 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 ¿cómo estamos? ya vino el carro que nos va a llevar la estufa vamos a ver la reacción de doña... ¿qué quieres? no, doña Jesús ay, ¿qué le pasa? sí, ¿qué le pasa? y por allá vamos a hacer un confeti también para... va a ser más especial la sorpresa pues sí por acá está Yalmín hola venga Yalmín gran beso les estoy jugando las macetas y allá están las macetas que compramos, miren está la Yalmín acomodándolas ay, fueron cuatro macetas que les traje sí por ahí traen la estufa miren ahí está la estufa y el cilindro porque llevamos el kit completo vamos a ir adelante ahí está Don Nelson ahí estamos llevando la estufa de una vez su mochila está abierta ese sería bueno adentro se va a rodar así es como venimos a hacer las compras vamos a ver qué reacción va a tener Doña Chuz bueno, la ventaja de ustedes es que recibe ayudas grandes la otra vez recibió como tres mil y pico y ahora esta estufa está muy bien verdad y le agradezco siempre a la gente por estar al pendiente de la gente aquí de Guatemala y pues yo creo que enorme sorpresa ya eh retomamos nuestro camino verdad como lo lo venía diciendo pues somos un canal de ayuda social y vamos a tratar la manera de hacer lo mejor posible nuestro trabajo y es lo que la mayoría de gente les encanta verdad volver a nuestros inicios de vez en cuando tirar unos chismes ahí bien buenos buenas tardes hay una canción usted estudia en el INEMBO pues sí oh qué tal mucho gusto cómo están bien oh está bien buenas tardes buenas tardes cómo está aquí oh todo bien gracias a dios ahí vamos oh va que sí ahí vamos está ayudándole a comer ahí a su nena terminándole la edad al muerto verdad le decía que sea la edad que sea sigue siendo su nena verdad sí ella es su hija también no es nieta ah es nieta oh y cuántos años tienes pues tú quince quince ah sí pues ah sí pues estás como en tercero básico primero primero y eso si normalmente de quince salen de tercero sí lo que pasa es que ella perdió mucho porque la mamá pues se atrasó en eso y por ahí donde estudian no es igual aquí sí será que puede venir un momento no me preste una toalla guaya o un trapo ¿Papro qué es ahí de espalda? No, 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 ahí qué es de espalda Tápele los ojos Hasta ella misma dice Oh, bueno Fíjense ustedes de que Ay, perdón Yo digo que aquí cabalpa la sombrita Tienes que ir a traerla Ah, no, mire, no, mire, no, mire Doña Chus, ¿verdad? Sí, así es Fíjense que la familia López Juárez Le acaban de O los patrones Le vamos a decir Usted es Doña Jesús Fíjense que los patrones Le mandaron un detalle Ay, qué Está bien Y aquí está Yasmín también, ¿verdad? Colaborando Y pues fíjense ustedes de que Ustedes son familias Bien bendecidas, ¿verdad? Así es Ya empezó a llorar Ajá No le creo, ¿verdad que sí? Tienes que van a bajar los patrones Sí, pues Ahí vienen los patrones de una vez ¿Qué siente usted que es? No sé ¿Ah? La verdad no sé Tranquila Oh Usted siéntase tranquila Porque es un regalo Tú sabes todos los sufrimientos que he pasado Tú sabes Está orando por su bendición Oh, pero ¿qué se imagina usted que es? ¿Qué díganos? La verdad si no Adivine, adivine Unas láminas ¿Ah? Unas láminas Láminas ¿Usted necesita láminas? Le he pedido a Dios porque Mi casa está toda agullada Sí, pues, hombre Pero si ya bajan los patrones No se apuran No se apuran, ¿verdad? También huemones para caminar Está bien Bueno ¿Qué quiere bajar? Nena, ¿será que tú puedes retirar lo que está ahí? Hola ¿Ese es lo que está ahí? Bueno, y este regalo también es Es para ella, ¿verdad? Hola Hola Bueno Pues vamos a tratar la manera de entregarlo de buena fe Y pues ellos son una familia que se dedican a la elaboración de panes A la preparación de panes artesanales ¿Verdad? Pan de elote Atolles ¿De qué estábamos tomando el otro día? De elote Delote Pero hace diferentes atoles, ¿verdad? No, solo de ese ¿Solo de ese? Oh, está bien Bueno Aquí sus deseos son concedidos Así es Ahí está Porque usted se ganó el cariño de mucha gente, doña Jesús Gracias Les agradezco en todo esto Sí Ya su nieta ya vio Bueno Aquí tenemos a los patrones que vienen por aquí Ay, qué hermoso detalle ¡Wow! Con cuidado se le escapa porque corre este animalito Hay un patrón Bueno, ahí está Hay que darle vuelta de una vez para acá ¿Viendo para acá? Ok Muchas gracias, muy amable Sucelli, ¿ya bajaron las cosas? ¿Ya? ¿Los maceteros? Yo Bueno Eso es para inflar globos ¿En globos? Sí Sí Sí, porque no me voy a poder decorar Sí, pues Bueno, entonces Ah, y el congelor Prepáralo bien, mi hijo Quítale eso porque a veces no No, ey, no Es esto que le tienes que quitar Sí, ahí está Bueno, pues espérense Viene, falta el otro Ese Tim sí que anda distraído, ¿verdad? Bueno, acérquense de unos dos pasos adelante Uno Dos Ahí está Ay, su nieta ya vio, ¿va? Que usted ya vio Sí ¿Qué regalotes, va? Sí Eso Ahí está Aquí colóquelo para que se vea ante el público Con el otro Ajá ¿Todo? ¿Una bolsa? Sí, saca el otro Bueno Entonces a la cuenta de uno Ayudémosle, niños Ahí está para doña Chus A la de tres Miren ustedes qué detallazo Que no lo vayan a morder Que no lo vayan a morder A la gran Va que no se quebró Vamos a la cuenta de uno Dos, tres Mire doña Jesús Qué detallazo Una estufa moderna Con horno Mire usted Les agradezco, vayala Gente que no haya colaborado con esto La verdad sí La necesitaba, ¿va? Pero Dios sabe por qué Puso todo esto Sí, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted en su corazón? Con este Contenta, la verdad sí Me siento contenta Aleja Nunca se lo imaginaba No, la verdad sí La he deseado Una en mi estufa Pero Deseado algún día Dios me la tiene que proveer ¿Va que sí? Sí Hoy se llegó el día Hoy se llegó el día Con todo el cilindro Y su manguera Ahí está Mire, todo preparado Solo que disculpe Por la picazón Que le va a dar A mí me cayó más Mucha ¿Por qué eso pica, ve? Ah, porque es puro nail Va que sí Eso Mire, qué regalote va su Selly Sí Ay, su nieta feliz también Ahí Que hoy sí Y de seis hornillas Mire usted Con gran horno Para usted ¿Qué va a hacer con el horno? Cuéntanos A ver mis panes A ver si logro meter mis tascales Sí A ver qué ¿Qué hacemos ahí? Sí, pues Ajá Y les agradezco A toda la gente Que me ha apoyado Néstor La verdad Yo le he pedido a Dios Va que Diosito Me conceda Con unas mil láminas Va porque mi casa La verdad Acabo de pasar un susto grande Con un palo Que estaba ahí adentro Sí, pues Y yo miraba Que el palo Iba a caer encima De mi casa Y todos estaban adentro Y le digo a la nena Jala a la niña Para adentro Yo había parado Poniendo mis tamalitos Cuando dije que el palo Venía Yo pedí un grito Y en el grito Salió el niño En carreras Y saber cómo Fue que lo vi Le pedí otro grito Y se vino Sí, pues Y yo sí me asusté Por ese palo Pero gracias a Dios Cayó Pero para otro lado Para la casa Claro, claro, claro Pero sí, la verdad Sí, me asusté A mí Eso he estado yo Todas las noches Digo Ay, Diosito lindo ¿Cómo hago Para comprar una mil láminas? Con eso que mi moto Se me jodió También Sí Hasta ayer me la entregaron Hizo lo posible Y algunas palabras Ahí para la familia López Juárez Ellos son originarios De La Paz Génova De aquí de Guatemala Pero están en Estados Unidos Y dijeron No, hombre Es que sí nos dio Bastante nostalgia Pena, verá Ustedes De que pasan las familias Porque Miren, el horno ¿Dónde está? Aquí está Para que ustedes Se hagan la idea Ella Le decía Que prepara Latas de panes Y los coloca acá Y pues hace El fogón aquí Y pues con el vapor Pues se Se hornean Los panes Pero También gasta Bastante leña O al menos Su tiempo también Para ir a recoger la leña Porque no La leña no llega A su casa No, yo he estado comprando Por 10 quetzalitos 10 quetzalitos He estado comprando Mi leña Sí, pues Bueno, algunas palabras Para ellos La verdad Yo les agradezco De todo corazón Por el regalo Que me han enviado Y le pido A Diosito lindo Que los bendiga Y que los cuida Donde quiera Que anden Amén, amén Y gracias a Nelson También va Porque se ha abocado Va aquí conmigo Va y ha visto Mis necesidades Va que yo he tenido Y la verdad Estoy agradecidamente Con Dios Y con ustedes Sí, pues Les agradezco A todos Sus colaboradores Que han apoyado También en esto Eso Que Diosito lindo Anden donde quiera Con ustedes Cuidándolos Va como Dios Me ha cuidado A mí Hasta este momento Claro, claro Sí, pues Bueno Amén, amén Pues Todo esto Va Les agradezco mucho Bueno Entonces Nos despedimos De este video Pues Y nos vemos En una próxima Gracias Chao